Raquel era una joven bibliotecaria conocida por su amor por los libros y su inclinación por las historias de misterio. Vivía una vida tranquila en un pequeño pueblo, hasta que un día su rutina se vio alterada por un inesperado visitante. Juan, un apuesto detective de la ciudad que había llegado al pueblo para resolver un caso peculiar. Juan, con su estilo desenfadado y su sonrisa encantadora, buscaba información sobre una antigua leyenda local que hablaba de un corazón perdido. Raquel, intrigada por la historia y el atractivo de Juan, decidió ayudarlo. Entre risas y miradas cómplices, se dieron cuenta de que había una chispa entre ellos. La leyenda decía que un antiguo tesoro, un corazón de oro, estaba escondido en el pueblo por un romántico aventurero que había desaparecido misteriosamente. Raquel y Juan comenzaron a investigar, desenterrando pistas que parecían llevarlos en círculos. La búsqueda se convirtió en una comedia de errores, mapas confusos, trampas para ratones activadas accidentalmente y una serie de pistas mal interpretadas. En medio de esta búsqueda caótica, Raquel y Juan compartieron muchas risas y momentos incómodos. Juan tropezó con una pila de libros en la biblioteca y Raquel tuvo que salvarlo de una caída épica en la biblioteca, lo que solo sirvió para aumentar la atracción entre ellos. Después de semanas de búsqueda, la pareja encontró un antiguo diario que contenía la última pista. La emoción estaba en su punto más alto cuando descifraron el enigma final, el corazón de oro estaba escondido en el viejo reloj de la torre del pueblo. Sin embargo, cuando llegaron a la torre, encontraron que alguien más ya había llegado antes que ellos. Un misterioso hombre enmascarado estaba tratando de abrir el reloj. Juan y Raquel, decididos a resolver el misterio, idearon un plan hilarante para distraer al ladrón. Raquel, con una peluca ridícula y un disfraz de payaso, logró distraer al ladrón mientras Juan lo enfrentaba con su ingenio. La situación se tornó en una pelea cómica que terminó con el ladrón huyendo dejando atrás el corazón dorado. Con el corazón de oro recuperado, Juan y Raquel descubrieron que el verdadero tesoro no era el objeto dorado, sino el amor que había florecido entre ellos durante la aventura. El corazón dorado contenía una nota que revelaba que el verdadero significado del tesoro era encontrar el amor verdadero a través de la aventura y el compañerismo. Juan, con su estilo romántico y algo torpe, le pidió a Raquel que compartiera su vida con él. En una romántica escena en el pueblo iluminado por la luna, Juan se arrodilló y le propuso matrimonio a Raquel. Ella, con una sonrisa radiante y un toque de humor, aceptó, diciéndole que sólo si prometía no tropezar con las mismas trampas en su vida futura. Epílogo, una vida llena de aventuras Raquel y Juan se casaron en una ceremonia llena de risas y alegría, con la historia de su búsqueda del corazón dorado siendo contada a sus amigos y familiares. Aunque sus días de resolver misterios y tropezar con objetos extraños se convirtieron en recuerdos divertidos, su vida juntos estuvo llena de amor, aventuras y risas. Cada año, en el aniversario de su búsqueda. Raquel y Juan se reían de su caótica aventura y agradecían el enigma que, sin saberlo, les había unido para siempre. El corazón dorado, que había sido el símbolo de su primera aventura, ahora ocupaba un lugar especial en su hogar, recordándoles siempre el valor del amor y la importancia de reír juntos en cada momento de la vida.